Se busca hoy, se busca hoy. Hay una cantidad de bolas que tengo que voy a meter hoy. Pero qué bolas, oigan, yo no sé de qué juego no hablan, Dios mío. No me vuelvas a preguntar eso que te... Que te... Que me descontrolan y me van a dar la cinta. No puede ser. Ahí se me pone celoso el novio. ¿Qué novio? ¿Qué dice? El novio. El que te dice, el que te dice, pinche chita. ¡No, Dios mío! ¡Qué go, ese clip es muy go, ese clip es muy go. ¿Qué clip? ¿El clip de la pinche chita y el novio? ¿No lo has visto? ¡Qué novio! Por cierto... El que te dice, mi amorcito, cariñito, mua, mua.